Para toda la comunidad iberoamericana, Sol Martínez medalla, podio en una prueba de la Copa del Mundo. Es buenísimo, desde luego, esto es una prueba de que el trabajo va bien. Qué pena, Styliana Nicolova, que salió como una de las favoritas y además con esa manera tan agradable de ver y de competir. Y con Agamirova volvemos otra vez a comenzar, en este caso, la final de pelota. Ha conseguido la quinta plaza ahora mismo. Ella tiene la séptima mejor nota. Aquí hemos visto notas más altas y se lo voy a dedicar esto a Antonio, del foro rítmica. Sí, me gustan las músicas más lentas. Me gustan las músicas más lentas y nos gustan las músicas más lentas, especialmente para el ejercicio de pelota. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora ha salvado con soltura y experiencia. Hay que saber también ser rápida de mente, María, para tener los reflejos atentos. Y salir adelante después del fallito que ha tenido, lo ha resuelto ahí más o menos. Sí, Zora además es curioso porque es una gimnasta por la que está apostando claramente a hacer Bayern. Pero, a ver, no destaca por su calidad corporal, pero es que siempre consigue las notas. Ahí está. Pues es lo que tú decías antes en la final de Aro, que esto es matemáticas, esto es sumar, esto es aritmética. Mira, sumo, 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 sumo. Pero mira, esta dificultad. A ver, es el fuete, con la pierna extendida. Ahí ya va justo a 90. Sabemos que es una de las que están escogiendo la mayoría de las gimnastas porque es de las que es más fácil de conseguir. Vale, este giro ya es otra cosa, pero que te ves una... Calén, no sé, yo qué sé, Nicolova, por ejemplo. Ahora va a primar la parte más artista. Bedeneva, por ejemplo, la que acabamos de ver también. 28,650. Han bajado un poquito. La dificultad de 13,400. Efecución 7,800. En la parte artística 7,45. Y sale Adik Aschekat, que ha terminado sexta en la final anterior. Aquí tiene la nota más baja. No, la octava, la octava mejor nota. Porque por Calén ha entrado la húngara Hanapana-Bisner. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y todo se decidió, yo vi que un video de morro caché, yo tenté de completar el amor tan conocido, el amor tan conocido, el amor tan conocido. Qué bueno volver a ver ejercicios tranquilos que nos permiten apreciar, valorar las cualidades únicas de cada gimnasta en Israel, cómo están cuidando un buen trabajo de la técnica, de las dificultades corporales. Están explorando incluso la creatividad de esas combinadas, qué puede salir, qué se ajusta a cada gimnasta. Y a Yelet, pues muy buena entrenadora y de las que tiene muy clarito lo de las matemáticas. Fíjate lo bien que le ha ido a Israel en la prueba de conjuntos, pero mira qué puntas, qué brazos, qué rodillas estiradas. Mira ese dorsal con ese rodamiento. Volvemos a ver ese giro en fuete con las piernas extendidas. Que no se queda en 90 grados y no se queda un poquito más abajo. Pero ya le vemos unos pies muy cuidados, muy trabajados, más elegantes. 28.650, la misma nota que le han dado a Zora Gamirova. Y ahora vemos a Margarita Kolosov, que antes ha terminado con una primera posición con el aro. A ver si sale, a ver si la nombran. Están nerviosas, esperando la nota. Hoy no tienen a la jueza clave en este momento. Dentro del jurado de dificultad, antes en el ciclo anterior, la nota que pesaba era la de dificultad de aparato. O de la pelota, o del aro, cinta, mazas. Ahora, la nota más importante, la que te lleva al podio, suele ser la de dificultad corporal. Recordamos que suman un total de nueve dificultades que haga la gimnasta. Que como se permiten tres combinadas, pueden llegar a ser doce. Se cogen las que tienen una mayor puntuación. Sí, algo está pasando, nos dice el realizador, Alfonso. ¿Alguna nota qué? El sistema de recogida de datos nos ha dado el rútulo anterior en vez de la de ahora. Ajá. Efectivamente, el sistema nos ha dado de recogida de datos, nos ha dado el rótulo anterior, el rótulo del anterior de Zora Gamirova. De ahí que haya dicho misma nota, pero no, es que no ha salido todavía la nota de… La está cogiendo a mano. Parece que está viendo un error o un fallo y están tratando de resolver. Está Charcasina haciéndolo a mano. Por eso el parón. Pero vamos, no por nada, sino porque… Están con nuevo código. Hay una orientación por parte del comité técnico de la FIG, en este caso es Charcasina, de qué es lo que está pasando, que las notas hacia arriba, hacia abajo. En este caso comentábamos que ahora mismo la nota más difícil, los jueces y las jueces que lo tienen más complicado son las de dificultad corporal. Porque es que tienen que estar registrando cada dificultad que hacen coger las nueve de mayor puntuación, además de las dos ondas que ahora tienen que valorar y les han metido los riesgos. ¿Qué son los riesgos? Hay tres acciones, se lanza el aparato, tiene que haber dos rotaciones de 360 y una recogida. Tienen un máximo de cinco las ginastas individuales y en función de cómo hagan esa recogida o lanzamiento, pues tienen una serie de criterios que dan más puntos. Por ejemplo, recogida fuera del campo visual o sin manos. Entonces es muy complicado. Estas jueces pasan por un sistema de un examen que tienen que superar, que tienen que renovar cada ciclo olímpico. Y en este momento están ellas también con un nuevo sistema de puntuación. O sea que estamos en el nuevo ciclo, nos pasan la gimnasia cada cuatro años, en donde gimnastas, profesionales del entrenamiento deportivo, no son las entrenadoras, quien diseña, se nos dan bien, quienes realizan la preparación física. Y además jueces están adaptándose a este nuevo código y viendo qué es lo que surge, qué nueva gimnasia está apareciendo en base a esa interpretación del código, que tiene como objetivo fundamentalmente en este momento volver a ganar espectacularidad. O sea, nos hemos ido del más difícil todavía, que era un poco locura y que parecía una carrera de fondo, queremos volver a esa gimnasia con un componente de espectáculo, de arte mucho más potenciado. Atención que Irina Wiener está haciendo su propia guerra por su cuenta, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, está haciendo su propio código. Pero es que lo que creo que es, cómo no, Agamirova ha reclamado y ahora se la han aceptado. Me parece que es la primera en tres días. 29,350. Podría ser esto también. Vamos, hasta de repente han empezado a hablar de Azerbaiyán y efectivamente Azerbaiyán ha reclamado la nota. Y la nota de Zora Agamirova pasa de 28,650 a 29,350. Ahí es nada. Y de ahí el pequeño retraso, porque ahora sí que es verdad que hasta que no pasa. Y 29,450 la nota de Adi Asia Katz, que se va a la primera posición. Así, ahora sí que seguimos con la competición. Margarita Kolosov se va a la cuarta, tiene la cuarta mejor nota. Ya hemos visto su actuación en la final anterior, primera en la final de Aro. Margarita Kolosov se va a la cuarta, tiene la cuarta, tiene la cuarta, tiene la cuarta. Margarita Kolosov se va a la cuarta, tiene la cuarta. Margarita Kolosov se va a la cuarta. ¡Qué pena! El fallo de Margarita Colosov. ¿Sabe que este es uno de sus aparatos fuertes? Porque cogió medalla en pelota en una de las pruebas de esta Copa del Mundo 2022. Ha tenido una cirugía en el pie esta temporada. Y atención, porque es que están teniendo muchas competiciones. Hay que cuidarse. Este código ayuda en cuestión de lesiones. El anterior era muy lesivo para las gimnastas a la hora de forzar tanto para hacer tanta acrobacia y tanta rapidez y tanta dificultad que provocaba muchas lesiones. Vamos a ver qué está pasando. Los pies de las gimnastas. Mira, ahí vemos ese butterfly. Es un salto que no es muy habitual, que utilicen las gimnastas. Puede realizar dos idénticos en las series de saltos. Requiere buena potencia. ¿Está contenta? Para hacer un butterfly hay que saber ponerse, colocarse, entrar. Sí. Así está después de la reclamación de Agamirova. Se va a la segunda posición. 29,450 por una décima. Ady Asi Akats. La gimnasta de Israel está en la primera posición de momento. Y es el turno ahora de Daria Barfolomiev de Alemania. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! 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 I know what I can say Yes, I'm different and it's okay Here I am Fantástica, bravo. Con el pabellón de pie ahí hay un grupo de búlgaros con las banderas animando permanentemente cuando aparece Nicola y Eva grabando un poco el entusiasmo del público de este Arena Navarra que es donde se está disputando esta competición y que en condiciones normales y no hubiera habido tanta competición en España como hay este fin de semana, clasificatoria clasificatoria, estaría seguramente llena porque el público español y los espectadores son muy muy amantes de la rítmica y da igual siempre que por ejemplo mis compañeros que están haciendo el grafismo se sorprenden de que aunque haya fallos se aplaude a la gimnasta se anima, se aplaude a cualquier nacionalidad, no digo nada cuando salen las españolas pero es que aquí se aplaude en la rítmica a todos a todas las niñas que salgan, a todos los conjuntos es una de las razones por la que las gimnastas especialmente las búlgaras les gusta venir. Ahí tienen ese grupo de seguidores que van con sus banderas y están permanentemente apoyando con las camisetas que llevan que ponen Bulgaria, todas las gimnastas. 32,600 se va a la primera a la segunda posición está por delante por detrás de Daria Barfolomiez pero Daria, Styliana Silicom Nicolova, sí que se va a llevar alguna medalla hoy en alguna de las cuatro finales la merece la segunda de las israelíes también rodándose 31,050 el día de la calificación el viernes Nicolova ha sido plata en la clasificación general lo suyo lo suyo es que en alguna de las finales esté también en el podio conversar con exacto y ella es flama que se levanta y es un pántaro a volar en la noche que se encendió estrella de oscuridad que quema el amor en sus labios el infierno el infierno es este cielo el infierno es este cielo ser untando nuestra herida nuestra herida muy bien muy bien que limpia un determinado movimiento de una determinada forma luego es muy difícil porque eso ya lo tienes ahí mecanizado en la cabeza y te cuesta mucho trabajo cambiar la manera de lanzar o de estar o de pisar o de poner el pie eso cuesta mucho trabajo por eso el trabajo de base de todos los equipos y todos los clubes es importantísimo que luego van creciendo fundamental y parece que no nos damos cuenta pero llegan a la élite y a veces en la élite hay que limar ese tipo de cositas pero el trabajo de enseñanza desde los 4, 5, 6 años 7 cuando empiezan es fundamental y esa es una de las fortalezas de la gimnasia española o sea hay que poner en valor el excelente trabajo que se está realizando en los clubes de toda España exacto exacto que luego son las que llegan aquí aquí vemos 7, 8, 10 gimnastas 31, 550 esta final de pelota está siendo magnífica con unas notas por encima de los 30 puntos en 3 ocasiones Noga Block se va a la tercera posición sigue dominando Daria Barfolomiev de Alemania y queda únicamente por salir Ekaterina Vedenieva que ya hemos visto que se lleva la plata en la final anterior la final de Aro ella tiene una nota de 31, 150 eso es una referencia bien alto bien alto esa pierna atrás en la final de Aro 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 ¡Gracias! ¡Qué elegante! Está brillando con luz propia Y más fuerte, ¿eh? Es preciosa esta gimnasta Como escoge una música Lo cuidan todo Tienen una base, esto es lo que estábamos hablando Esta es gimnasta Prototipo ruso Sello Factoría Biner Factoría Biner, exacto Pero que tienen que emigrar, tienen que cambiar de nacionalidad Porque allí hay un tapón Evidentemente solo pueden salir dos, tres En el conjunto también las tienen seleccionadas Pero hay tal cantidad de niñas Que, bueno, algunas de ellas, mira, este es el giro inicial La pierna arriba del todo En la fase final Giro, número, me paro Así arranco Que se note la base, que se note La hechura y la manera De haber comenzado A perfilar esa parte técnica Que tanto hablamos, que luego cuesta Y claro, ya con 27 años O cambias, bueno, mucho antes, claro O sea, con 20, 22 años O cambias a la nacionalidad Que tienes la oportunidad Te libera la federación de origen Y te acepta la nueva Y esto Le permite competir Ella por Eslovenia Pero por lo menos puede Desarrollar el deporte que quiere hacer Sexta 30, 950 Con una dificultad de 10, 14, 100 Y aquí tienen la clasificación final Con Daria Barfolomiev Se lleva el oro Nicolovas Lleva la plata Nogablok Se lleva el bronce Bedeneva Cuarta plaza Kat Israel Quinta Agamirova Sexta Bisner Séptima Y Margarita Kolosov Octava Acaba La final De Individual La segunda final Individual Y están ya los jueces Cambiando de posición Porque ahora Van a ser Las jueces de conjunto Los que entren El primer conjunto Que arranca